Durante la jornada de hoy, 17 de febrero, el OPB 83 Marinero Fuente Alba salió de Punta Arenas para aplicar el desarrollo de la primera comisión dedicada a trabajar en el reaprovisionamiento a faros de la zona. La expedición también cuenta con tres científicos que irán a estudiar el escenario de las aves que habitan en ese lugar. Nosotros vamos ahora a monitorear la isla durante la temporada reproductiva y tomar una serie de datos, en mi caso, para ver ciertos impactos del ser humano como las pesquerías, impactos negativos y positivos, algunos que pueden ser, sobre las poblaciones de albatros de Ceja Negra. Es decir, tratar de determinar cómo ciertos factores pesqueros, como la mortalidad, por ejemplo, asociada a la captura incidental, afecta o puede afectar sobre la dinámica de la población a largo plazo. Mi labor de acá en esta expedición es de apoyo, apoyo técnico en los trabajos, distintos trabajos que se van a hacer relacionados a la obtención de datos de las colonias de Pereles y Albatros y también en la instauración de un sistema de monitoreo a través de cámaras trampa para identificar también o para evaluar las diferentes, digamos, colonias de avembrinas que están en Diego Ramírez. Esta expedición busca investigar la dinámica reproductiva de las aves marinas, también determinar factores que pueden estar afectando a las colonias presentes en estas islas. Tienen tal fragilidad, ya que son especies muy longevas, pero su fecundidad, es decir, la capacidad de cría que tienen es solamente una única anidad, la cual es irreemplazable. Es decir, se pierde el huevo, se pierde el pollito que están criando en esta temporada y no pueden reemplazarla por una nueva anidad. Por lo tanto, los impactos que nosotros podemos causar sobre sus poblaciones, sobre la sobrevivencia de adultos, juveniles o incluso las anidades de las colonias, puede afectar profundamente la viabilidad de sus poblaciones y por lo mismo, casi todas las especies descritas de albacho y petróleo están enfrentando algún riesgo, cierto, de extinción. Se esperan encontrar nuevos datos para dar cuenta de la realidad de esta fauna austral. El verdadero objetivo es entregar aportes a la ciencia y entender el impacto que tienen en el mundo.